¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, salimos de la cueva, os traigo a la oficina de FUTBI Hoy es sábado, vamos de hecho ahora a jugar contra el Atlético de Madrid, lo que pasa es que tuve que venir aquí porque había quedado con Rodrigo Faez para precisamente desayunar y grabar este vídeo pero el cabrón se ve que se durmió, se ve que se durmió, que ayer, pues oye, se le torció un poco la noche y bueno, pues hoy no había apetecido madrugar Quiero que vayáis a su canal, que lo tenéis abajo en la descripción y que vayáis a su último vídeo y le pongáis Rodri Madruga, ¿vale? Solo eso, en su último vídeo entráis en comentarios Rodri Madruga, y él ya, que vaya sabiendo por dónde van los tiros Bueno, como os había dicho, tenemos el preguntas y respuestas pendiente que fui posponiendo, posponiendo, pues porque íbamos haciendo directos pues porque íbamos haciendo varias cosas y al final, pues oye, lo grabo hoy y lo subiré, pues, el lunes, o vete tú a saber cuándo, ¿no? O igual el domingo, estoy un poquitín en el azar Si queréis más vídeos como este, quiero que reventéis los likes Si estáis dando mucho, mucho cariño a los últimos vídeos Si estáis dando mucho cariño al canal, así que... Yo qué sé, tío, si llegáis a 600 o 700 likes, sería la puta polla, ¿vale? Dicho esto, voy a leer algunas preguntillas Vamos a dar un poco de salsa y vamos a dar calor A ver si el vídeo no me queda demasiado largo Y B Sporting pregunta Si te dan 4 millones para fichar dos jugadores para el Sporting ¿A quién traerías? Un saludo, crack Traería a Joni y a Bernardo Javi Rodríguez me dice ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes novia? ¿Desde cuánto hace que trabajas en FUTBI? Un saludo, crack Soy old school Vale Tengo 29 años Tengo novia Y trabajo en FUTBI desde noviembre, más o menos Un saludo Máximo Cuevas, el cabrón, pregunta Oye, ¿es verdad que usaste el escudo del oviado y sentiste un mariposeo en el estómago? ¿Te gustó? No No me gustó No A Pasistas YouTube me pregunta ¿Qué te inspiró ser youtuber? Bueno, pues que me apetecía compartir los... De aquella, los torneos de FIFA y tal que jugaba Y bueno, la cosa fue dando vuelta a vuelta Y aquí estamos ahora mismo con 21.000 suscriptores Y subiendo, ¿eh? Que sé que estáis ahí dando mucho cariño al canal Diego Zamora pregunta ¿Quién ha sido tu referente en la vida y en YouTube? En la vida yo creo que mis padres, tío Porque siempre intentaron educarme, ¿eh? Dentro de lo mejor que pudieron o supieron Pero, o sea, yo ya sabéis que soy muy torciu Y en YouTube no tengo un referente Simplemente intento ser yo mismo Intento pasarlo bien Y que vosotros lo paséis bien Y de momento, de momento parece que funciona Álvaro Gamiz pregunta ¿Podrías venir a Granada? Eh, por poder podría Pero tendría que cuadrar guay Para poder hacer algo allí, no sé ¿Podrías subir Crash Royale? Por poder podría Pero tenéis que pedímelo mucho en comentarios Y dejar muchos likes Para que yo sepa que en verdad Quieres que suba Crash Royale Lo que pasa es que no encaja mucho con el canal Pero si os mola Yo, la verdad, que juego Estoy en Arena 9 Ni tan mal ¿Vas a hacer futapelo? No lo sé Creo que no Porque ahora mismo en los directos Ya sabéis, estamos dando y caña A Boost Food Champions in the Night Y al modo manager Que lo estamos pasando de puta madre Entonces, futapelo era otra serie Más de hacer en directo tal vez Así que No tengo tiempo para tantos directos HolyWilli81 pregunta ¿Por qué separado? Se escribe todo junto Y todo junto se escribe separado Porque sí Golgario pregunta Hace nada estaba haciendo teleespecial 11k Y ahora estás en 20 ¿Qué piensas del apoyo que tienes ahora? Pues sinceramente Pienso que Flipo Literalmente flipo Sois los putos amos Porque cada día llega más gente En los directos Ya nos juntamos ahí Pues Unes 500 600 personas en directo Muchos directos Llegáis a más de 1000 likes Y eso sinceramente me flipa O sea Me flipa muchísimo Así que creo que el apoyo Que me estáis dando Y es top Y que si seguimos así Pues oye Podemos hacer algo guapo Aquí en Youtube Y tal y cual Pelaya17 pregunta ¿Viste la versión de Despacito del Sporting? Yo creo que está bastante bien Pero no se puede comparar Con la de San Lorenzo Hostia es que la de San Lorenzo Ruge Suena muy guay Y la de bueno La del Sporting pues Oye está bien Alguien se esforzó Y buscó tiempo para hacer eso Y oye Hay que valorarlo Y una Joder a mí me molaría Que se cantara eso en el Molinón En verdad Que se cantara todo el estadio O sea sería épico Alex Player pregunta ¿Cómo y por qué empezaste en Youtube? Empecé con un vídeo De un viaje que hice a Madrid A un torneo de FIFA Haciendo el Monger Que está ahí para ver O sea podéis verlo Y en la LVP Final Cup 2 Si no me equivoco 2 o 3 En la 2 creo que era Y por qué Pues para compartir los torneos Y tal que hacíamos de FIFA Que de aquella no había streams No había nada Y bueno pues Por hacer un poco el bobo Josubastida pregunta ¿Cómo crees que está jugando Leibar? ¿Qué tienes pensado para hacer este mes Old School? Felicidades por los 20k Leibar está jugando muy bien Tío Yo creo que el objetivo de Leibar Y permanencia Están en una zona muy cómoda Incluso pueden meterse en Europa Sería épico ¿Y qué tengo pensado hacer este mes? Pues trabajar y Bueno Directos Lo que nos vaya saliendo Tío Y bueno pues muchas gracias Por los 20k Old School Top de gama Chavisnet pregunta Ahora que pasas de los 20k en Youtube ¿Cuánto crees que tardarás en llegar a los 2,5k en FUTBI? El Opichil Enhorabuena Pues muchas gracias Y joder realmente El apoyo en Youtube está siendo muy top En FUTBI Ayer la liamos guay en directo Casi 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 Llegamos a los mil suscriptores Así que bueno Espero que Yo que sé De aquí a un mes Mes y medio Si me apoyáis guay Tenéis abajo En primera línea de la descripción El canal De FUTBI Por favor Ya que estáis aquí Ir a suscribiros allí Que hay contenido exclusivo Que hay que dar cariño a FUTBI Chavales Redmanelgamer pregunta Primeramente Enhorabuena por los 20k Seguido mi pregunta Aparte de FIFA ¿Hará más videojuegos en tu canal? Realmente ya lo mismo Que se refería el otro chico Con el Clash Royale Depende del tiempo Y depende de que vosotros lo queráis Y es que realmente Mi canal está muy orientado a fútbol Con lo cual No sé hasta qué punto encajaría Quiero comentarios abajo Quiero comentarios opinando De estas preguntas Y cómo lo veríais Qué os gustaría Y demás Para yo tener feedback Y ver si se puede o no se puede ¿Vale? Damarguero pregunta ¿Qué es más real? ¿La gordura de Buller O la calvicie de Spurs? Un saludo Yo creo que 50-50 hay Están ahí igualados Están los dos El uno gordo Y el otro Con el aeropuerto ahí Qué cabrón Qué cabrón Antonio Ibáñez pregunta Si no fueras del Real Sporting ¿De qué equipo serías? Fernández Vete ya Pues realmente nunca me lo planteé Tío Nunca me lo planteé Porque como soy del Sporting Pues nunca lo pensé Pero no lo sé Tío No lo sé Nunca lo pensé La verdad No lo sé ¿Vosotros? Si no fuerais del Sporting O del equipo que sois ¿De qué equipo seríais? Ponedmelo abajo Va Quiero leer cosines En este Preguntas y respuestas Yo también os pregunto Fabrín Rodríguez pregunta Si pudieras vender a tres jugadores De la actual plantilla ¿Cuáles serían? ¿A qué tres ficharías? ¿No vale Luis Berni o Joni? Hombre Pues ¿A quién vendería? Vendería A Morevieta, Babin Y Wally Consta que no tengo nada en contra de Wally Pero es que el chaval El provee no va a jugar nada ¿Y a quién ficharía? Pues un central A lo mejor Borja López Que está en el Barça B Y bueno Aquí siempre O sea cuando jugó Jugó bien Un medio centro Así tal Es que no lo sé realmente Y una pregunta Que hay que analizar mucho Tío Y depende de la pasta Y depende de muchas cosas Pero bueno De vender vendería esos tres Y de traer pues no sé Un par de centrales Y un medio centro O algo así O a Villa Ignacio 55 pregunta ¿Crees que Spursito Tiene un aeropuerto en su frente? Sacseo Espacio hay eh Espacio hay No sé cómo lo veis vosotros Pero espacio hay Adrián García pregunta Confiesa ¿Realmente ves los programas De Rodrigo Five O los pones para sacar la fotuca Y ves otra cosa? A ver Sí que los veo Ahora están cambiando los horarios Antes lo ponían a las 10 y media Ahora empieza a las 8 y media Bueno La cosa ya que están probando Diferentes franjes horarios Eso sí Cuando empieza Walking Dead Se acaba el mundo los lunes O sea Walking Dead Y intratable ¿Vale? Walking Dead Aquí chavales Eso ya intocable Pero sí que lo veo eh Además con lo de los youtubers Hay mucha salsa ahí chavales Alejandro pregunta Fernando Torres Selección Yo creo que ya no Ya no Ya no Corzo pregunta Ojo pregunta trampa Si tienes que elegir Entre dejar a la guaja O hacerte de lo viedo ¿Con qué te quedas? Me hago de lo viedo Fijaros hasta qué punto Estoy enamorado de la guaja Os lo juro Me hago de lo viedo Así de fácil Víctor Martínez pregunta Chavi Torres o Wally Difícil Ja 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 Yo me quedo con Wally Fíjate bien lo que digo Borja Pérez pregunta Si nos salvamos este año ¿Qué reto serías capaz de hacer? En plan rapazo teñise Felicidades por los 20k manes Mira Si el Sporting se salva Y este canal pasa de lo que viene siendo 30.000 suscriptores Que sería un lleno absoluto en el Molinón Más o menos 30.000 personas Me pongo el pelo A lo Messi de aquella Toe Rubio Me cago en la puta Con dos cojones Paco Fernando pregunta ¿Qué bebe Lopi23 cuando sale de fiesta? Suelo beber o cerveza o gin tonic Depende del grado de salseo que queramos buscar esa noche Álvaro me pregunta ¿Sporting es de segunda? No De momento no De momento no Vamos a calmarnos Javi Torre me pregunta ¿Qué prefieres que te corten los huevos sin anestesia O ser del Real Oviedo? Fijaros eh La pregunta ¿Para qué quiero anestesia? Aitor me pregunta ¿Para cuándo partido contra DJ Mario? Estamos trabajando en ello chicas Estamos trabajando en ello Javi Sporting dice Hola tío ¿Qué tal? Aquí bien tío Javi Lobera Que desaparezca el Betis o que baja el Sporting Es decir ¿Sacrificarías al Betis por manteneros? No tío No Que baje el Sporting Que el Betis no desaparezca Y luego volvemos a subir No pasa nada joder Gabriel García pregunta ¿Para cuándo un setup? A los 30k A los 30k Setup chavales Alberto Bellera pregunta ¿Plantillas largas de 24 o 25 O cortas de 22 a 23? Saludos de Tehuesca Bueno no hay mucha diferencia Son dos jugadores arriba o abajo Pero yo que sé Si hay un equipo que juega muchas competiciones larga Y si hay un equipo que juega poques Pues corta ¿Para qué vas a gastar pasta en salarios? Eh que tontería Luis Real Madrid pregunta Con mucho salseo ¿Borrarías tu canal Para que el Sporting ganara la liga Si fuera necesario? Mira No yo que borre el canal Yo que tiro abajo Youtube Si hace falta máquina Así te lo digo Diego González pregunta ¿En un partido real a la Viles Langreo ¿Te gustaría que golearan a la Viles? Eh no Que golearan no tío Pero que ganen la Viles Langreo fácil Y ya está tío Grayson pregunta ¿Qué es lo mejor que te ha pasado con Youtube? Hombre lo mejor Pues conocer a Pila Peña Tipo Spursito Colegas de estos Que nos lo pasamos muy bien Y joder Tener ahí a 20.000 personas Apoyando el canal Que todos los días Estén ahí Haz directo Cuando hay directo Están ahí apoyando Que están ahí siempre con los likes Y tal Pues eso mola que flipes O sea que el apoyo Tío El feedback Iván Álvarez pregunta ¿Te consideras bueno jugando a la Play? Un saludo manes Bueno no tío O sea Estoy bueno Yo estoy por aquí Por encima O sea Estoy en un nivel superior Y si no No hay más que ver los directos Que no soy quien a ganar a la puta máquina En modo leyenda Me cago en su puta madre El time wasting Bye Carlitos pregunta ¿Quién es el Youtuber Que peor te cae? Estos de salseo Me dan un asco Que flipáis O sea Salseo Youtuber Y toda esta mierda El de la pimienta El res Y toda esta puta escoria Que jode lo que viene siendo la comunidad Y que luego tú vas por la calle Y dicen Hostia tú que eres Youtuber Que vas a dar unas galletes Con pasta de dientes de alguien Y entonces apetezme coger Ir a la casa Del pavo que hizo su vídeo Y reventáis la puta boca Pero bueno Con cariño y humildad Y valores Bruno Avila pregunta ¿Con qué Youtubers te llevas mejor? Spurs, Vito, Xbuyer o Arian Saludos Hombre Con los que más trato tengo Yo con Spurs y con Buyer Pero con Vituber y Arian También me llevo bien O sea Me llevo bien con los cuatro Pero es que Spurs Con esa frente Y Buyer Que no deja una hamburguesa para nadie Tío Son adorables tío Me pregunta Babiño, Morevieta o Xavi Torres Madre que me parió Me quedo con Vizcarrondo Esporting Pulesu pregunta otra vez ¿Qué prefieres? Que el Sporting gane la liga Y al año siguiente baje a segunda O que se mantenga 20 temporadas Sin ganar nada Una pregunta trampa ¿Eh? Ganar una liga tío Mira Hacemos una cosa Que se mantenga 20 temporadas Que gane una liga Y luego ya que baje Porque así ya tendré yo Cerca de 80 años Y ya puedo ir tranquilo Para lo que ven siendo Bajo tierra ¿Cuál es el gol Que más has cantado esta temporada? Un saludo desde Alcalá de Henares De un Betico Bueno pues esta temporada Viene siendo jodido Cantar goles ¿Vale? Porque estamos un poco jodidos Pero creo que el primer U de Canella Contra el Leganés fue bueno Y el de Burgi también Porque joder Es que era un rival directo Era una final Y me gustaron los dos Además lo tenéis en directo En el canal Betis Basket pregunta ¿Cuándo vas a jugar Contra DJ Mario? Hay mucho hype Pero chicos Tenéis que ir a él Y a Toruyalo A él Si yo estoy aquí esperando A ver que Yo no tengo una que perder Y él el que tiene que perder O sea Está posponiendo Una derrota inminente No hay más Pues entonces Que el mundo se va a la mierda Literalmente Aunque Arbeloa Uno de hoy ¿Eh? Bayanseth pregunta ¿Crees que el Betis salvará En el último partido Al Sporting otra vez? Un saludo de un hermano Bético Aupa Sporting hermanos Ojalá 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 Podamos hacer ahí Un salseo de puta madre La última jornada Nos salvamos los dos Y de fiesta por Gijón Reventamos todo Y el año que viene Más y mejor Gandía10YouTube Me pregunta ¿Qué equipos descienden En la liga esta temporada? El Sporting y el Valencia Que se salven Pues eso Si se salven el Sporting Y el Valencia ¿Qué me queda por ahí? Leganés Osasuna Granada Está la cosa muy jodida Está la cosa muy jodida Pelayo Sordo pregunta ¿Tienes un objetivo de subs Antes de que acabe el año? No me mola Marcarme objetivos Pero llegar a 100k Sería algo bastante épico O sea Bastante épico Ahí os lo dejo En vuestra mano está ¿Vale? La bola nieve Carlos Mayada pregunta ¿Qué harás Si llegas a 100k En Youtube? Propongo puenting Desde el puente de Cangas Me cago en la puta Puenting soy un mierdas Soy un mierdas No me atrevo a hacerlo Soy muy cagado Aunque bueno Eso a lo mejor Palmillón Palmillón sí que me echaría Un par de huevos Y puenting O yo que sé O paracaidismo O algo de eso Pero para los 100k Casi que voy a dejar Que vosotros en comentarios Me pongáis Que os molaría Ideas Originales ¿Vale? No me digáis Coge y yo que sé No sé Algo original y guay Que mole Os leo en comentarios CruiserDeath Pregunta Si soy la última pregunta El Sporting se mantiene en primera Vale Te pongo el último Pero ¿Dónde está la pregunta? Bueno chicos Y hasta aquí el preguntas y respuestas Espero que os haya gustado Espero que lo apoyéis Que dejéis like Y que opinéis En todo lo que os fui proponiendo Durante las diferentes preguntas En comentarios Nos vemos en próximos vídeos Darle amor Suscribiros Da ahí a la puta campana Para que os avise De cuando subo vídeo O cuando hago directo Y recordad que tenemos También aquí abajo En la descripción El canal de Foodby.com Un abrazo a todos Nos vemos en próximos vídeos Chao